¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App, turísima. Vamos a hablar un poquito de política, que hubo una decisión tomada el fin de semana. Hay gente guapa en ese partido. Haciendo bambita. Suscríbete a YouTube, el show de Luini Corporan. Entonces, Guillermo Moreno es el candidato a senador por el partido oficial. El partido de gobierno. Hasta el momento no es una decisión que se ha dicho. Eso está en boca en boca. No, lo que pasa, Luini, es que si te pones a leer la prensa, se está hablando de que hay cuatro posibles candidatos. Entonces, ya el partido decidirá. Yo tengo mi sospecha. Da los otros tres. Bueno, se habla de David Collado. No va, sigue. Pero, ¿y cómo tú sabes? Sigue. Se habla. No, Faride ya. Ya, ya no va. Ya está descontinuada. Además, el pueblo la odia. Se habla de Orlando Jorge Villegas, el joven que estuvo con nosotros. Puede ser. Puede ser. Se habla de la primera dama, la señora Raquel Arbaje. Quita eso de ahí. Y en un momento también se ha mencionado hasta el nombre de la vicepresidenta de la República. Tampoco. Eso es de Guillermo o de Orlandito Jorge Villegas. No, yo tengo. No, de Guillermo Moreno. Para mí va a ser Guillermo. Y para mí es un error político. También. Totalmente. ¿Por qué tú entiendes? Porque Faride se la jugó por ese partido. Y yo creo que el partido es la verdad. Es lo que veo. Yo creo que Faride quiere salir de ahí. Y yo creo que el partido debió apostar a ella aunque perdiera. Y yo el error lo encuentro en que Guillermo lo ha perdido toda la vida. Guillermo no me aparece para nosotros. Totalmente. Yo sé de la opinión que es una mala figura que están trayendo ahí y van a perder a todas las luces. Pero señores, automáticamente y él perdió porque un tigre de ser un candidato presidencial ha bajado una senaduría. Es una derrota. Es una derrota. No necesariamente. Claro que sí. En el cuadro político se ve de otra forma. No, en el cuadro político se ve. Tú sabes lo que se ve. Pero lo que te estoy diciendo, si tú me dejas explicarte quizá puedas entender mi punto aunque no lo compartas. Lo que te estoy diciendo es porque si a eso vamos, el señor Eduardo Estrella también fue candidato a presidenciar. Igual cuando él fue a senador lo mismo para mí. Pero presidió el Congreso de la República, presidió el Senado. Eso le ayuda quizá a conquistar un poco más de público porque Guillermo Moreno en términos presidenciales. Eduardo llegó a ser presidente. No, no. Fue candidato lo que estoy diciendo. Pero está sepultado. Pero entonces el señor no lo va a convencer. Políticamente. Tengo tres contras. Pero que Luis no lo va a convencer. No, no, no. Una gente que fue candidato a presidente, luego ocupa una senaduría, no va a la presidencia. Eres un muerto político inmediatamente. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con Luini desde que tú bajas de la presidencia a la senaduría a la alcaldía. Pero lo fue. Tú te mueres inmediatamente. Pero él podía seguir siendo candidato. Claro. Seguir fortaleciendo su nombre en la parte política. Pero que eso significa que él estaría en el ajedrez político, señores. O sea, él seguiría estando vivo. Él no tiene en estos momentos ningún tipo de posibilidad. Si no la tuvo antes, ahora menos como candidato presidencial. Yo lo que no entiendo. Yo no lo veo mal. Yo veo más allá. Yo lo que no entiendo, cómo. ¿Cuántos años le costó a Lula ser presidente de Brasil? Todos los años del mundo. Yo lo que no entiendo políticamente en este momento, como no, y dije que iba a preguntarle a la gente que son como estrategas, ¿qué le suma Guillermo Moreno al partido, a este partido? Y sobre todo por el posicionamiento que tiene la figura de nuestro presidente Luis Abinader. Entonces, de verdad, lo de Faride me pareció fantástico porque ella tiene una gran tasa de rechazo y siento que el partido, con una candidata como ella, no podía apostar la senaduría del distrito, que es tan importante, con una figura como ella. Yo, de verdad, cuando me hablaron de Orlando Jorge Villegas, yo dije, mira, es un muchacho joven que ha hecho un trabajo, que no sé qué, pueden ir a ascenso y como que tú pones a Omar y a Orlandito, pero este señor que tiene de por sí una tasa de rechazo porque es lo que es full y sobre todo porque la gente lo ve como una persona que solamente se quiere aprovechar oportunista del momento político cuando ya se va a unas a unas elecciones y no en una constante de defender los derechos del pueblo, de estar en eso. Entonces, de verdad, políticamente yo quiero que alguien me explique qué le suma él a la figura del presidente que tiene muy buenos números. Hay que ver los candidatos, los miembros del partido Alianza País, cuántos son? Debe haber cuántos miembros? No, 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 miembros de la militancia. Cuatro miembros, la esposa de él, un mero de él. Ey, no habla así. Es que ese partido está muerto. Pero créeme que si Abinader lo va a poner. Pero su decisión de cuatro no saca más de un uno por ciento. Sí, mira, si a él le entregan una senaduría, si le entregan una senaduría es porque él suma votos, porque lo estamos viendo desde el punto de vista. Sí, pero yo entiendo que es una, debería darle vergüenza. Sí. Porque él solo sale para la época de candidatearse. Yo me encontré raro que no lo vi como presidente. Y yo qué raro que no apareció el que siempre sale, aunque saque un uno por ciento. Pero yo entiendo por qué no salió. Entonces, como que venir ahora, siento que un descaro. Sí, también. No es una de esas personas que sucede algo en el país y Guillermo Moreno dijo tal cosa. Está descaro. No, no, tal cosa. De gente que siempre opina y que está pendiente a nivel político. Sí, él no es. Y ojo, ellos le están dando un golpe. No le va a ganar a Omar Fernández. Si es él. No le va a ganar. Eso es una pérdida segura. Con toda la maquinaria. Con toda la maquinaria a favor del gobierno, no creo que le gane a Omar Fernández. El que podía ganarle a Omar era a David Collado. El único que podía ganarle. Y hasta el mismo Orlandito, pueden ir ahí por la cosa de que es joven, nuevas caras. Exactamente. Pero miren, Omar tiene un equipo de campaña. Muchacho, maravilloso. Que hasta con los mensajes de Navidad meten una política ahí. Bueno, muchacho. Ya tiene un buen equipo. Y él se maneja bien. No, no, no. Y cae bien. La hacemos la encuesta. Guillermo Moreno y Omar. Claro. La hacemos. Claro, Amore. Vamos a hacerla. ¿Cómo que se llama la avena de campaña? Vamos a hacerla. Los comandos de campaña. Los comandos que se activen. Ya están antiguos. Sí. Acuérdense que hay una prueba política. Pero en enero, después de enero 15 también vamos a reactivar. Ah, no, verdad que no podemos hacerla. No le hablen a la gente de política. Sí, no podemos hacerla. Sí, sí. Pero lo cierto es que la gente no es estúpida. Estamos debatiendo el tema, pero hay mucha gente pensante que se preguntará lo mismo. ¿Por qué este señor no sale en otros tiempos? En otras oportunidades. Como debe de ser. Porque los presidentes que hoy nosotros no hemos gastado, le ha costado años construir, digamos, y llegar a la posición. No es que de la noche a la mañana tú vas a ser, diríamos, presidente de la república. Totalmente. Tienes que hacer un trabajo. Y el detalle es el que nada más aparece para este tipo de campañas, sobre todo las presidenciales, ni siquiera municipales. Y Farideh. Farideh no está bien con ese partido. O sea, noto que no están contentos con ellos. Eso lo noto yo. Y más ese comentario del presidente que dice, El país le queda chiquito a Farideh. No, el distrito. El distrito. El distrito. Oye, le mando un rafagazo. No, pero al contrario, yo siento que la creció. Ah, no. Sí. ¿A dónde? Eso es un mensaje sarcástico. Amores. Bueno, yo lo vi como una política que puede ser más que... No, no. Tú no sabes lo sarcástico que el presidente. No, lo que pasa es que ustedes tienen algo contra Farideh. ¿Usted? No, pero mi amor, no sé qué no. Claro. A mí, perdóname, sus hechos. A mí me les va a la Farideh y todo. Claro, sus hechos, se hablan por ella, mi charla. No, yo no, 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 porque voté por ella y siento que no hizo nada. Yo también, voté mi voto. Señores, pero usted no sabe si, porque no es lo mismo hablar debajo que ella cuando está allá arriba. Bastante plepla que no vendió. Gracias. Sabrá, Dios, cuando esa mujer estaba subida en el paro. Tranquilo, ok. Que Omar le va a hacer lo mío también. Bueno, pero prefiero votar por él, tranquilo. Yo lo también. Como yo no voto aquí en el distrito. Ah, pues no te opines, gracias. Richard, tú defiendes lo indefendible, oye. No estoy defendiendo lo indefendible. ¿Pero es el sarcasmo más grande que se ha hecho en este país? El presidente, el presidente le dijo. No voy a discutir con ustedes sobre este tema, porque ustedes se prenden, mi amor. No, no. No, no. Es que lo que está a la vista no necesitan que ojo, Richard. Lo que pasa es que dentro de sus palabras hay un rencor. ¿De quiénes? No sé. Pero Richard. Nosotros no tenemos rencor con ella. Claro que sí. Pero las acciones hablan por ella, Richard. ¿Pero cuál es la acción? Las de ella, en su posición como sentadora del distrito. Vamos a ver. Richard, yo no soy un votante. Pero ven acá. Si como votante lo hice, no me siento satisfecho, tengo el derecho a decirlo. Pero está bien, Mindy. Pero lo primero que tenemos que ver, ¿qué hizo ella dentro del Senado? ¿Qué hizo dentro del Congreso? Porque el problema es ese. Y te aseguro, Kenny, que tú dices nada y no sabes. Entonces, lo primero que tenemos que ver, porque para qué es el Senado, para qué es el Congreso de la República. El Congreso de la República no es para ella llevarte una caja de muerto. No, Richard. Lo que pasa es que desde afuera, escúchame, desde su punto de vista de afuera, desde afuera ella criticaba muchas cosas y de adentro se hace la ciega. Luzín, 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 pero en estos días... Quintana se hace la ciega, señores. Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. La mayoría de los políticos, incluyendo el presidente de la República, cuando no es tan montado ahí arriba, dicen muchas cosas. Y cuando llega el momento de estar en la posición, que se encuentra con la realidad y que hay que cumplir mucha cuota con mucha gente y con muchas cosas, es diferente. Quizá a Faride le pasó eso. Mira, Richard, yo soy apolítico. Y ve, espérate, José, para cerrar con ese tema y que ustedes opinen. En estos días yo le dije a ustedes, ¿ustedes creen que ella, independientemente con la voz que tenía cuando estaba en oposición, le iba a hacer una oposición a su propio partido? Es que eso era de caerse de la mano. Ella no iba a hacerle una oposición ferviente como la hizo cuando estaba en la oposición. Es que ella mostró eso en campaña. Bueno, lo que te estoy diciendo, pero una cosa es en campaña y otra cosa es en la realidad. Tú no le vas a hacer oposición a tu partido. Lo mismo nos va a pasar cuando lo hacía el PLD. Ellos no se iban a hacer oposición como partido. Ok, pero una pregunta que te quiero hacer. Tú eres una persona pensante e inteligente y que sabes analizar. Yo no soy político. Yo amo a Faride. Yo tengo amores con Faride hoy. ¿Cómo? Ahora, vamos a suponer, ella es mi mujer ahora mismo. Somos un marido y mujer. ¿No fue sarcasmo lo que dijo el presidente? Para mí no lo fue. ¿A todas luces? ¿Cuándo toca la rica para el presidente? Porque de la ura. Que Faride le quedaba grande el distrito. Recuerda, la mayoría de respuestas que él ha dado en la semanal es su forma de que de ser sarcástico. Es que ni siquiera fue en la semanal. Sí, pero no importa. Yo estoy hablando de un ejemplo. La mayoría de cosas que dice el presidente últimamente son en sarcasmo. Y la gente se molesta porque él responde. O si no lo hace de una manera de burla, lo hace de sarcasmo. Y de la única manera. Pues la verdad es lo que yo estoy viendo y lo que yo percibo de aquel lado. Richard, de la única manera que esa oración no es sarcasmo, de la única manera que esa oración no es sarcasmo, es si ella fuera la candidata a senador. Es decir, ella siendo la candidata, él dice, el distrito le queda chiquito diciendo que ella es grande. Que la ponga como vice. Al no ponerla, decir que le queda chiquito, lo que está diciendo es que ella prive en grande. No, la verdad, la verdad. Claro. La verdad es que me entiendo tan análisis. La verdad que... Richard, que la ponga como vice. Para mí Faride es una tipa... Para que el país esté al nivel. Para mí Faride, que la conozco hace muchos años, es una tipa excepcional. Que la ponga como vice. Y para mí es una gran política y tiene un gran futuro. No hemos dicho que no lo sea. O sea, simple y llanamente, hay cuestiones que tú las tienes que dejar y ya. Ah, pues para que hable poco ahora que le va a tocar para afuera. Sí, ya lo sé. Para mí no había... Faride, para que hable poco ahora. Para mí no había un senador más arrogante y come M que el señor Reynaldo Párez Pérez. Que en paz descanse. Y ganó tres veces las senadoridades del distrito. Que en paz descanse. Miren, cambiando del tema, ¿vieron la candidatura de Yesenia Núñez? Ella se está lanzando ahora. ¿Qué? Sí, ella dice, luego de ver lo que está sucediendo en mi municipio y por la insistente pero necesaria motivación de la gente, he decidido este 25 de diciembre anunciar mis aspiraciones como regidora por la circunscripción 1 del Santo Domingo Este por el PLD. Ella lo hizo público. Ah, yo vi ese video porque no sabía que era eso. Ella va como regidora. Ella vino acá al show. Sí, que es la joven del pelo corto que trabaja. Sí, que tiene muchos años, más de 20 años junto con Raymond y Miguel en el show del Raymond. Ella va como regidora. Yo creo que la gente la va a apoyar si tiene buena propuesta también porque no se puede apoyar solamente porque es famosa. Con el tema de Farideh, yo te voy a decir una cosa. Ella no debió ni siquiera hacer, permitirse hacer ese video que ella hizo. Diciendo que no iba a ser, que no iba a ser senadora, que por tema estratégico del partido y por solicitud del presidente. Lo que pasa es que así ella se limpia y no pueden vender de que ella no quiso ser, ¿lo entiendes? Sí, pero debió, en vez de hacer un video, un comunicado y eso, siento que también eso le restó a ella en su imagen, sobre todo por todo lo que construyó durante tantos años. ¿Qué opina el pueblo de este tema político? No. 809-338-1037, línea internacional para la gente que no ve de Estados Unidos. Perdóname, después de la senaduría, ¿qué otro mayor compromiso ella puede asumir como política? O algún ministerio. Como que, como soy ignorante del tema. Bueno, después de estar en el ministerio de la mujer. Digo yo, no sé, tú sabes, preguntándome, después de senadora, ¿qué más? Al igual que Richard, creo que ella es una mujer talentosísima, contestataria, empoderada, me encanta, pero creo que ella tenía perfil presidenciable y ya no lo tiene. No, ya lo tiene. Ya no lo tiene. Digo, tampoco así, José, porque puede seguir trabajando. Hipólito, cuando salió en el 2003, aquí la gente decía que ni muerto, votaba por Hipólito, y en el 2012 estuvo a punto de convertirse. Una pregunta. ¿Quién va por ella? Así que no descartes eso. ¿Quién va por la alcaldía? Todavía creo que en este país, lamentablemente, no se vota por las mujeres. Igual. Ay, Dios mío, otro voto que va en contra. Buenos días. Hello. Hola. Hola. Hola, buenos días. Adelante. Hola. Mira, déjame moverme, que te estoy conduciendo, pero no pude dejar de llamar, porque el programa me encanta y es la primera vez que llamo para hablar un tema político. Adelante. Dale, mi amor. Es todo tuyo. El caso de Saide, yo estoy de acuerdo con Kenny, porque el tema es que ella no debió nunca grabar el video. A nivel de comunicación, la estrategia falló, porque nosotros sabemos todos que el discurso que ella manejó, que dicho sea de paso, fue una diputada que no siempre iba al Congreso. Ella iba en momentos específicos, cuando habían préstamos, cuando habían casos sonoros. Lo que pasa es que hay que conocerlo de adentro. Entonces hay mucha población que no lo conoce, parte de la población que no conoce eso. Hay que buscar un legislador por la productividad de sus normativas, de sus resoluciones, que muestre ella eso, que pase un balance de lo que ella ha hecho. Sí, correcto. En cuanto a tu opinión, Luis, ni de que el vicepresidente debe ser ella, la vice, ya el presidente Abinader confirmó que Raquel contó a ella en dicha posición y sería su compañera de bolsa. Correctísimo. Gracias. Esa es una. Entonces, otra es, en cuanto a la decisión de que le queda grande, de acuerdo a rumores, es que ella va a ocupar una función en el Poder Ejecutivo. Esa es la promesa. Ah, lo que dijimos, algún, bueno, una posición o algún ministerio. ¿Cuál, Richard, tú le pondrías? Tú que eres tan, valoras tanto las posiciones y sobre todo el trabajo de Farideh. Tengo que ver. ¿El ministerio de la mujer le queda muy chiquito? No, no, yo no creo que tampoco Farideh esté para estar ahí. ¿Le queda pequeño? No, no es que le queda pequeño. Yo creo que Farideh es un activo muy importante del partido. Y entiendo que a través del ministerio de la mujer no va a hacer ningún tipo de aporte. No va a hacer mucha cosa. Exacto, ningún tipo de aporte. Creo que ella podría ir a otro tipo de función que tenga que ver más con las cosas sociales que el gobierno pueda tener, porque ahí ella va a tener un contacto más importante con la gente más cercana. Buenos días. Ah, perdón. Tú sabes que cuando la joven que nos llamó dice que Farideh tuvo que, tenía que puntualizar todas las cosas positivas que ella hizo, Richard decía, esto está ahí, Richard, lamentablemente, tú sabes que vivimos en una sociedad. Ella lo ha publicado. En que tú tienes, perdóname, Richard, que tú tienes que cacarear, decirlo, que la gente escucharte, porque si hay algo que fortaleció a Farideh como candidata para la senaduría era justamente esa mujer contestataria que le hablaba al público a través de redes y de los medios de comunicación. Lo mismo quiero también ver de Omar cuál ha sido su productividad dentro del congreso. Y eso está muy bien y estoy contigo. Lo vamos a enviar a tu WhatsApp. Porque aquí, porque aquí en el país a la gente tú tienes que hablarle siempre así, porque aquí tenemos una costumbre que la gente no lee. Son pocos los que leen. Buenos días. Hola. Buen día, buen día. Quiero decir dos cosas. Adelante. Diga tres. No a ninguno. Estoy contigo. En la historia, escuchen, el único papel importante que Guillermo Moreno tuvo en el 96, 97, cuando era por cuidado general, asesinaron al niño y él. Era fiscal. Después de ahí, él aparece cada cuatro años. Gracias. Así es. Tú ves, esa es la visión. Eso es lo que la gente ve. La gente ve de lo que estamos de acuerdo todos. Hello. Así es. Hola, mi amor. Buen día. Buen día, mi vida. Hola. Bueno, mi posición en cuanto al tema político es la siguiente. Cuente. Hay muchos que quieren, vamos a decirlo así en este término, meterse en cosas por intereses. ¿Por qué? Porque ellos saben las consecuencias de que cuando están arriba no pueden hacer lo que prometen. Entonces, no te pongas, si tú eres una persona con una posición, que tú tienes que defender tu posición, estando afuera, estando adentro. Porque no estoy de acuerdo con eso cuando dice que ella no puede tirarle a la oposición. Hay maneras. Ella lo puede hacer siempre con altura. Porque si ella tuvo una posición afuera del gobierno, ella lo tiene que seguir haciendo. Entonces, ahí se le cae. Y estoy de acuerdo con Luis y con Kenny. O sea, ella no ha hecho lo que tiene que hacer. Segundo. Entonces, volviendo con lo que dice. Pero ya, Richard, ¿y qué? No, para preguntar. No, para preguntar. No, para preguntar. Pero venga acá, ¿y qué? Pero, por ejemplo, que lo que ella tiene que hacer es bajar la deuda externa. Richard Raful, ¿ya? ¿Y qué? Bajar la deuda externa, que aumentar el suelo a la gente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buenos días. Eso es lo que yo creo que la gente me diga. Hello. Ella cumplió todo lo que prometió. Richard. Ninguno. No me gagues. Hello. Buen día. Están hablando de ella. Buenos días. Adelante. Hola, mi amor. Como todo lo de Faride es público, Richard, no he escuchado nada que has dicho de lo bueno que Faride ha hecho, el tanto que te estás defendiendo. Comienza. Ah, también, mi amor. Yo te los busco ahora porque eso es público. Gracias. Hello. También lo dio Omar. Yo lo necesito escuchar. Tú sabes, público. Buscas público. Lo único que yo escuché de Omar es que había sometido. Ah, pues, escuchas muy poco. Lo de la toalla, sí. Lo único que te está grabado. Lo de la toalla sanitaria para quitarle los impuestos y al final no la aprobaron. Él ha hecho más propuestas. Busca una entrevista en mi canal. Busca una entrevista en mi canal. No, que lo publique. Gracias por la herida con ese comentario. Hello. No, para nada. Es lo único que yo he escuchado. Te he escuchado otra cosa. Buenas. Ay, por favor. Dígame. Algo que decía Yadi, ella tiene razón. La mayoría de los políticos cuando llegan a las posiciones. No cumple. 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 Ya lo sé. Gracias. Ay, la tumbé. Hello. Debe que te déjala porque te dice una realidad a la mayoría. Buenas. Volví a llamar porque Lindurita no me dejó que yo también. Ay, Lindurita. Vamos. Dale, amiga. Dale, amiga. Perdona, perdona. No voy a volver a hablar de Farideh porque ya lo que iba a decir de ella, lo dije. Lo que te iba a decir o lo que le iba a decir a ustedes y a los que nos escuchan es que un mismo ejemplo fue de Luis, ni cuando Dios estuvo por allá. Yo le decía a él, óigame, estaba muy bello todo su discurso, pero cuando usted llegue allá arriba a sentarse, que usted sabe que hay cosas que las que usted prometió, usted no va a cumplirlas. ¿Qué usted puede hacer con eso? Y él no me supo responder porque es que, tú me entiendes, tú tienes que decirle a la gente lo que tú puedes hacer o lo que no, porque es que ya estamos muy despiertos. Gracias, mi amor. Te tengo uno de los proyectos sometidos por Omar. Habla conmigo. Ha sometido los proyectos, proyecto de reforma a la ley 248-12 sobre protección y tenencia responsable de animales. ¿Tú lo habías escuchado esa, verdad? Sí, pero esa ley está aprobada hace mucho. Pero seguimos. Pero vamos, tira una a uno o otra a otra. Proyectos, sigue, dame el tuyo. Tira una. No, la otra. Ok. Proyecto de ley que crea el Centro Nacional de Criminología. ¿Lo había escuchado? Sí, lo había escuchado. El proyecto de ley que regula los periodos de transiciones gubernamentales, o sea, una regulación. Y ya lo dejo ahí. ¿Quién te lo mandó? No, yo lo tengo. Eso es público. ¿Eso es público? ¿Cómo dice Rich? ¿Eso es público? Rich al pan de la cara. ¿Eso es público? No, eso no me lo mandaron. Yo lo busqué en internet. No, te lo mandaron. Ah, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. No, míralo ahí. Eso está en internet. ¿Qué páginas? Ah. Míralo ahí. ¿Algunas de las cosas que hay? ¿Va a seguir? Sí, sí. Ay, se le ha perdido. No, lo que pasa es que estoy en el Instagram de Faride. Oye, ahora ya va a subir eso ahí. No, no, no. Búcalo dónde está. Sí, ella lo ha compartido. Dale, dale. Porque no la ha sigado, la tiene bloqueada en otra cosa. Amores, yo no tengo bloqueada a Faride. Y yo a Faride, cuando voy a esta noche a María Cela, donde me reciben con tanto cariño, siempre la saludo, pero lo cortés no quita lo valiente. No, pero es que tú... No, mamá, no, no. Yo no le tengo odio a Faride. Tiene que sacarse esa vaina de la cabeza. Y te aseguro que ya no voto por ella. Según Rita. Pues déjame decirte que yo dije aquí que yo voté por Faride y por eso me decepcionó. Ah, ok. Según Rita, el Faride le quitó un novio. Yo tengo un buen responsable. Mamá. Yo voté por Faride y por eso que me siento desfraudado. ¿Y tú, Yarisa? También. No, Yarisa no vota de Estela. ¿Vas a querer? Yarisa vota de Estela. ¡Mamá! ¡Yarisa vota de Estela! Bueno, yo voy a votar por el boli. ¿Qué así? Yo voy a votar por el boli, siempre lo he dicho. ¿En serio? El... Ah, el boli, el nuestro. La mayor decisión de que lo va a votar en el Jiménez. ¿Y dónde? Venimos en breve. La plataforma que más pique da. ¡Ay, cabiano, caqueta tabana! El show del Vini Corporal.